¿Por qué te portas así? Con tus acciones groseras, trataste de hacerme sufrir, con tus acciones groseras Yo lo sé, yo lo sé, pórtate como quieras Yo lo sé, yo lo sé, pórtate como quieras Como tú quieras, puedes portarte, si sé que no eres buena Eres una malvada, eres una grosera Yo lo sé, yo lo sé, pórtate como quieras Yo lo sé, yo lo sé, pórtate como quieras De hipochunguita, de hipochungona, pórtate como quieras Si sé que no eres buena, eres una grosera Yo lo sé, yo lo sé, pórtate como quieras Yo lo sé, yo lo sé, pórtate como quieras Cuando tú diste la mano mala Entonces yo era tu consentido Cuando tú diste la mano mala Entonces yo era tu consentido Decías que no me olvidaba Ni si te daba motivo Decías que no me olvidaba Ni si te daba motivo Yo lo sé, yo lo sé, pórtate como quieras Yo lo sé, yo lo sé, pórtate como quieras Como tú quieras, puedes portarte Si sé que no eres buena, eres una malvada Eres una grosera Yo lo sé, yo lo sé, pórtate como quieras Yo lo sé, yo lo sé, pórtate como quieras